Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal. Mi nombre es Raquel Cantú y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos hermosos cupcakes para boda. ¿Quieres aprender a ver cómo se hacen? Acompáñame. Los ingredientes que vamos a necesitar para realizar nuestras decoraciones son fondant de color blanco, negro y rosa, cortadores de forma circular, perlas comestibles de tamaño mediano y pequeño, tapete de silicón texturizado, cortador de flor, un rodillo, diamantina comestible, pincel y agua purificada o pegamento comestible para fondant. Empezamos. Primeramente para realizar nuestro cupcake de novia, vamos a extender nuestro fondant rosa y vamos a cortar un círculo. Después de esto, cuidadosamente vamos a extender nuestro fondant blanco para poder dejar un pequeño pedazo de fondant y vamos a colocar nuestro tapete texturizado con mucho cuidado encima de nuestro fondant blanco. Vamos a pasar ejerciendo presión nuestro rodillo para que quede grabado de esta forma. Vamos a utilizar nuestro cortador de círculo para obtener dos círculos de color rosa y blanco. Vamos a pasar nuestros dedos alrededor de los círculos para limar los bordes y quitar cualquier imperfección. Cuidadosamente con nuestro cortador de círculo vamos a hacer dos cortes en forma de media luna para darle forma de nuestro escote al vestido de novia, como si quedara un escote en forma de corazón. Después con nuestro cortador de flor vamos a realizar tres pequeños cortes de esta flor y cuidadosamente los vamos a colocar en medio de nuestro vestido. Puedes colocarlo también directamente del cortador, no hay ningún problema. Con nuestras perlas de tamaño mediano vamos a colocar en el centro de cada flor una perla. Antes yo puse un poquito de agua en el centro de las flores para que las perlas pudieran quedar estáticas sin mayor problema y que no se cayeran. Después con nuestras perlas de tamaño pequeño coloque cuidadosamente el collar y en el borde del escote del vestido de novia. Esto nos ayuda a darle un detalle muy especial y muy elegante y también ayuda a verse un poco más real. Finalmente yo coloque mi diamantina comestible, esa es la marca que yo utilizo, sobre el vestido de novia, lo que está simulando el encaje y creo que al final le queda un toque muy bonito y nos ayuda a ver nuestro cupcake mejor. Para nuestro cupcake de traje de novio necesitamos un círculo blanco y tres círculos negros. Yo siempre utilizo tres por si es que me llego a equivocar pero los pasos a seguir son los siguientes. Cortamos un círculo negro por la mitad y posteriormente realizamos tres cortes en forma diagonal de esta forma. Estas van a ser las solapas del traje de novio. Cortamos con cuidado y alisamos nuestros bordes para quitar cualquier imperfección. Para realizar el moño del traje de novio cortamos un cuadrito muy pequeño con nuestro exacto. Yo estoy utilizando un exacto y cortamos dos pequeños triángulos invertidos en la orilla de cada... de cada... de nuestro recuadro perdón. Después cuidadosamente con nuestro círculo blanco vamos a cortar un triángulo de esta forma y esto nos va a ayudar a generar la camisa del traje de novio. Colocamos un poquito de agua a nuestro círculo y lo pegamos cuidadosamente simulando la camisa y después ponemos nuestras solapas que habíamos hecho anteriormente en las orillas del triángulo blanco para tapar las imperfecciones y de esta manera quede la forma del saco. Y después tú puedes ir agregándole cualquier detalle como por ejemplo los botoncitos de la camisa y el moño. Si tú gustas o tu cliente así te lo pide puedes colocar alguna flor. Y bueno así es como nos queda nuestro resultado. Creo que los cupcakes para este evento de novio y novia van a quedar muy bien. Tus invitados van a quedar sorprendidos y sobre todo tus clientes. Aquí te muestro otra forma, puede ser en forma de corazón. Tú puedes ofrecerle a tu cliente lo mejor y varias opciones y pues tomar la que a él le convenga o la que más le guste, la que más sea de su agrado. Aquí te pongo algunos ejemplos de algunas mesas de postres y realmente quedan muy bellos, quedan muy bonitos y tanto los invitados como los novios quedan muy contentos. Esto puede ser una opción y yo espero que de verdad sea de tu agrado y te haya servido este pequeño tutorial. Te doy las gracias por ver mi vídeo. Si no lo has hecho te invito a que te suscribas y que me dejes tu comentario. Hasta pronto.